Y tenemos que hablar lamentablemente de una chiquita que terminó baleada en medio de un tiroteo. Y estaba con su abuela en una parada de colectivos, esto es lo que dice la información preliminar al menos. Max y Real estamos en vivo con el tema. ¿En principio se sabe cómo está esta nena? Está fuera de peligro. Lo que se sabe hasta el momento, Adrián Milba, muy buenos días, es que estaría internada todavía en el hospital Posadas. Ya trascendió que habría sido, reitero, trasladada a un hospital pediátrico de Capital, pero todavía no está firme en concreto esta confirmación por parte del hospital Posadas. Por lo pronto la información que estamos manejando aquí es que estaría la nena en el mismo hospital Posadas esperando ser trasladada. Estamos hablando de Mía Fernández, una nena de 4 años que estaba con su abuela, María Barrientos, ya trascendió por fuentes oficiales de la Comisaría Sexta de Morón. Donde estamos nosotros ahora es la avenida Pedriel, intersección con la calle Murillo. Esta avenida, estamos muy cerquita de la Villa Carlos Gardel, divide el partido de Morón con caseros. Por eso es que toma jurisdicción la Comisaría Sexta de Morón, porque esto pasó de la vereda de enfrente donde estamos nosotros, imágenes en estos momentos de la parada de colectivos donde sucedió este episodio que ya han dejado trascender, que sucedió, ocurrió en el día de ayer, cuando Mía estaba con su abuela esperando aquí en esta parada, el colectivo 343. Había una parejita también de jóvenes y dos delincuentes se acercan, empiezan a increpar a estos dos jóvenes, a pedirles objetos de valor, diferentes cosas. Y allí en ese momento la abuela reacciona en defensa de esta pareja. ¿Qué sucede? Los delincuentes sacan un arma y empiezan a disparar. Uno de los tiros le da en el muslo de la pierna derecha a Mía, a esta nena de 4 años. Lamentablemente los delincuentes se dieron a la fuga por esta avenida Pedriel y la nena de inmediato fue llevada al hospital Posada. Reiteramos, está fuera de peligro. Los vecinos por aquí, por este lugar, ya hemos consultado diferentes situaciones, diferentes momentos de cómo viven justamente en este lugar y tienen miedo, Adrián. Créanme, no quieren hablar, tienen muchísimo miedo de lo que ha sucedido con esta nena y de lo que sucede a diario, ¿sí? Aquí en este lugar. Bien, Maxi, lo que debe ser esto en la oscuridad de la noche, ¿no? También, qué lugar permeable de ese tipo de acciones. Vieron lo que es la parada del colectivo, además, ¿no? La perqueradidad de la estructura de Cisadrín. Sí, hay lugares que están realmente postergados, realmente postergados. No hay ningún tipo de reparo para la gente. Ni que hablar de la presencia policial y estar sometidos a la inseguridad, ¿no? Ahí está la parada del colectivo. Parece un arco de fútbol, de un baldío. Eso es una parada del colectivo. Gracias, Maxi. Gracias, Maxi.